No finjas que no vas a oírme, sabes que lo harás No dejes que el orgullo se lo lleve todo Conozco esa mirada y sé que ahora puedo pasar Dejemos las excusas que no nos llevan a nada Acércame tus manos, mira a quien te habla Este es mi corazón, después de la emoción de verte aquí, aquí, aquí Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierta en un misterio que no acierta resolverse Quien sabe lo que la vida te da Donde se guarda esa mitad Que no pretende devolverte No supimos como hacerlo, vida mía Hicimos del invierno una costumbre Le entregamos el relevo al primero que cruzó Ni tú ni yo Fuimos inmunes Y queremos acercarnos cada día Atragantados de fingir indiferencia Permitimos la varicia Estamos locos Nos conformamos con tan poco Volvemos al origen Los detalles y la ausencia A la venta ambulante De leyendas sin motivo La calle me devuelve Con violencia a las parejas Como si se quisieran más Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierta en un misterio Que no acierta resolverse No supimos como hacerlo, vida mía Hicimos del invierno una costumbre Entregamos el relevo Al primero que cruzó Ni tú ni yo Fuimos inmunes Si queremos acercarnos cada día Atragantados de fingir indiferencia Permitimos la varicia Estamos locos Nos conformamos con tan poco No finjas que no vas a oírme Sabes que lo harás No dejes que el orgullo se lo lleve todo